Ustedes es nuestro sueño, es el sueño del conjunto, es estar mejor, es una mejor calidad de vida. Nada del otro mundo. No trabajamos para posicionar al intendente a ver si puede ocupar un cargo político importante en la provincia. Trabajamos para vivir mejor. Y lo decíamos los otros días en el barrio El Tortazo. La construcción es en todos los lugares, porque el vivir mejor no es vivir mejor sobre la avenida Pancho Ramírez, que todos tengamos las mismas posibilidades. El que vote este espacio político y el que no vote este espacio político. Y para eso estamos trabajando. Ese es el desafío. Podríamos hablar aquí de propuestas electorales, pero ya lo hemos hecho. Hemos hecho un largo camino, un transitar por cada uno de los barrios y hemos hablado. Con los vecinos le hemos contado el sueño de transformar esto, o seguir transformando esto en una ciudad educadora. Donde nadie se tenga que ir para cruzar estudios, ni primarios, ni secundarios, ni superiores. Que tengan aquí las herramientas necesarias. Que sea un pueblo donde haya salud pública. Porque, fíjense en lo jodido que estamos en estos momentos. Terminamos el acto del tortazo los otros días y llega alguien y dice vos sabés que está, y todos lo conocen, por eso lo voy a nombrar, está internado en Pizuco y no hay ni siquiera jeringa para aplicarle una inyección. Y hay que juntar la plata y entonces tiene que salir Juan Pueblo a poner la plata que no está en salud pública porque no sé dónde está, porque para eso recauda impuestos el gobierno de la provincia. Entonces nuestro sueño es tener una mejor salud pública. Y una mejor salud pública, ¿se puede seguir teniendo con gestiones de gobierno que han venido demostrando el desinterés que tienen en la salud pública? No, creo que no. Y tenemos que reflexionar en este sentido. Y queremos seguir siendo un pueblo tranquilo. Un pueblo donde si te olvidás de cerrar las puertas con llave y no tengas miedo, porque solo pasó que te olvidás y nadie se levanta a cerrar las puertas porque empieza la discusión, levantaste vos, no levantaste vos, deja la mierda, si no pasa nada. Porque aquí somos todos tranquilos y en no hay chorro. Un pueblo que ha hecho una enorme inversión porque no es una inversión, como digo siempre, de la coste. Es una inversión de ustedes. Lo único que hemos hecho nosotros es canalizar las ideas. De poner un sistema de videovigilancia en el que hablaban hoy. Y que le permite a la policía, sentado en la oficina, tranquilo, estar viendo todo lo que entra y todo lo que sale, Saucelún. Y no son responsabilidades del gobierno municipal. No son responsabilidades de los municipios velar por la seguridad pública. Ahora, ¿podemos hacernos los desentendidos frente a la situación que se pueda dar si uno no colabora en este sentido? Si nos presta un poco de esfuerzo y de cooperación. Y me parece que no. Que tenemos que hacer ese esfuerzo. Que tenemos que dar ese grado de colaboración. Pero tenemos que también exigir. Tenemos que también exigir que el Estado provincial cumpla con sus obligaciones. Hoy hablaban aquí de un tema que hablamos siempre en los actos electorales, pero es porque nos importa. No porque seamos críticos de las escuelas niñas. Es porque nos importan. Pero yo no sé si todo el mundo sabe por qué el gobierno de la provincia empezó con esta carrera de crear escuelas de jornada extendida en la provincia. Y no la dicen porque la disfrazan detrás de esa mentirosa idea que quieren vender que es que le interesa la educación pública. Y la verdad, amigos, queridos vecinos, es que todos los gobiernos de las provincias firmaron con el gobierno nacional un compromiso de financiamiento educativo que les exige que al finalizar el ciclo lectivo del año 2015 el 35% de la matrícula escolar tiene que estar en escuelas de jornada extendida. Y a cambio de eso, a cambio de eso, la provincia hoy hoy está recibiendo 9 millones de pesos por día. 9 millones de pesos por día. Por eso es que está asinando alumnos, docentes, personal directivo, de maestranza en muchas escuelas de la provincia porque si no se le cae un financiamiento de más de 200 millones de pesos y que es lo que le permite al menos poder atender en parte la problemática salarial docente que si no la tuviera no podría llevarla adelante. Entonces inventaron esto de las escuelas niñas y vinieron recorriendo la provincia haciéndonos creer que les interesaba que los chicos tuvieran contenidos. Pero lo que les decía Hugo Lesca es una gran razón. Lo que les decía Hugo Lesca es una gran razón. y en esto también tenemos responsabilidad como sociedad que nadie se saque que nadie se saque el sallo que les corresponde como sociedad. Porque si algo ha pasado en esta república es que los padres hemos dejado de ser exigentes con la educación pública y hemos hecho que la escuela pase a ser la guardería. la gente se queja cuando hay un paradocente porque no tiene donde dejar los gurises no porque les falten no tengan los gurises la posibilidad de tener un día más de clase sino porque no saben qué hacer con los chicos y en eso también tenemos que asumir como sociedad esa responsabilidad que nos compete y desafiarnos y preguntarnos si es real esta inclusión que plantean algunos de que los gurises no pueden repetir que no importa si saben las tablas o no saben las tablas porque no es lo más importante que tienen que saber cuándo nació Néstor Quino y no cuando murió San Martín que es más importante lo que hace la señora que lo que hizo Sarmiento por la educación pública que se plantea que este país no nació con la pelea de nuestros gauchos por la independencia frente a el reino español y también frente a los avances que tuvo en su momento la corona británica sino que nació en el año 2003 y lo aceptamos y no nos revelamos no nos cuestionamos estas cosas y las naturalizamos y nos parece que está bien y entonces la cámpora baja la bandera argentina y pone la bandera a la cámpora y nadie dice nada y entonces los libros vuelven a ser los libros del 45 y nadie dice nada y no nos planteamos y no nos planteamos el deber que tenemos como padre y también asumo aquí esta responsabilidad porque no me la saco de encima que formación le estamos dando frente a a lo que les decía el Hugo Lesca hace un rato a nuestros gurises hoy es bárbaro que los gurises pasen está buenísimo y sabe que que a fin de mes o a fin de año cada seis meses nos firmen la libretita para llevarla a la ANSES ahora estamos condenando los que hoy son gurises a ser los grandes fracasados dentro de diez o quince años cuando tengan que afrontar el mundo del trabajo y no sepa ni siquiera interpretar un texto o hacer un cálculo matemático y no me voy a ir de ejemplos que no sean propios porque no quiero joder a nadie por allí anda la LIS que de la tabla llega hasta la del tres y con dificultad y cuestiono yo esas cosas y yo recuerdo que mi padre con 74 años sacaba cálculos matemáticos por la cabeza sin necesidad de tener una calculadora y tenemos que volver a que los gurises tengan que saber y tener esas posibilidades y dejar de mentirle que los están formando para el futuro porque es engañar a nuestras generaciones y nos vamos a sentir unos fracasados como padres cuando ya viejos veamos que nuestros hijos con 30, 40 años deambulan por las calles sin tener la posibilidad de acceder a un trabajo porque lamentablemente el Estado la sociedad a los argentinos le hemos mentido los hemos engañado los hemos estafado y tengan que ser y tengan que ser los que hoy golpean las puertas de la ansiedad o hacen cola temprano de la mañana para que alguien refirme la posibilidad de acceder a un plan social yo no quiero eso para mi país yo no quiero eso para mis hijas yo no quiero eso para estos gurises que andan correteando aquí tengo un sueño de país distinto un sueño de país que le dé la posibilidad a nuestros gurises a nuestros jóvenes y a aquellos que han perdido el trabajo de volver a tenerlo de tener sueños pero sueños realizables nos están llevando a una sociedad dependiente les molestan les molestan aquellas comunidades como la nuestra que hace el desafío de vencer ese famoso no se puede y crea instituto de educación superior porque libera mentes porque le da herramienta a nuestros gurises a nuestros jóvenes de ser independientes de emanciparse como persona y que nadie venga a marcarle lo que tiene que hacer siento vergüenza como ciudadano pero siento vergüenza real como ciudadano de esta provincia que lamentablemente hay algunos empleados públicos que se tienen que esconder para hablar con un candidato de la unión cívica radical porque si lo llegan a ver son condenados a la explotación laboral o son sancionados y perseguidos y condicionados siento vergüenza que alguien como ciudadano de este país que en el 2015 alguien vaya a pedir una asistencia médica y le digan andá a pedir a la municipalidad vos que votá a los radicales es vergonzoso que nos pasen estas cosas y tenemos que hacernos cargos como sociedad porque esto no es culpa de quien lo hace es culpa de nosotros que lo dejamos hacer que cuando tenemos las oportunidades de cambiar la historia y volver a la dignidad del ser humano donde se nos respete donde las libertades individuales de las que le hablaba Lesca existen realmente nos quedamos muchas veces en la cómoda con esa falsa excusa de que la política es sucia decimos no yo no voy a ir a los actos partidarios o no voy a ir a participar en el comité o en la unidad básica o en el partido socialista o en el partido comunista o en el pro o en el frente renovador porque sabés que eso es todo chancho y es mentira es una falsa excusa es una comodidad que tenemos como ciudadanos es más fácil dejalo que vayan a aquello y que se presenten si total van a ganar y eso nos garantiza que las cosas sigan más o menos bien y otros irán esto es un desastre pero tenemos que reaccionar amigos como ciudadanos tenemos que reaccionar como personas tenemos que recuperar la dignidad no nos pueden vencer no nos pueden vencer esto que nos quieren hacer enfrentar a argentinos con argentinos esto que nos dicen que esto no se puede que la patria vino en el 2003 que los sueños son los sueños de ellos y que nosotros somos los antipatria que esto está bien y esto está mal y la verdad que hay cosas buenas y cosas malas en todos lados somos humanos nosotros hemos acertado en algunas decisiones del gobierno y no traemos cerrado lejísimo y hemos vuelto para atrás y hemos corregido el camino y en algunos casos apuntábamos para el norte y los vecinos nos dijeron miren están equivocados están caminando mal y corregimos el rumbo porque de eso se trata una cuestión de gobierno no de imponer idea por el solo hecho de decir soy el más fuerte el que maneja todo el que tiene todo el poder el que es capaz de pisarle en la cabeza a cada ciudadano de esta provincia o de este país o de esta localidad sino convencer todos los que están aquí están por motus propios aquí nadie les dijo si no venís mañana te cortamos el agua no vas a tener cloaca te levantamos el ripio y pasás a tener casa de tierra si tenés vivienda te la quitamos si vas a la municipalidad te cerramos la puerta no hay nada que ver porque creímos en la dignidad humana y estos son los desafíos que tenemos en estos días tenemos que reflexionar en las cosas que tienen que ver con nuestro pueblo en las cosas que tienen que ver con esta provincia y en las cosas que tienen que ver con este país yo debo agradecer todos estos años de acompañamiento creo que la sociedad San José Lorenzo ha sido más generosa de lo que me lo merezco en cada una de las gestiones del gobierno pero creo también que he dado mis mejores años de vida y le he quitado muchas cosas a mi familia para dársela a la comunidad porque salí una sola vez una sola vez a que licencia como intendente porque me gusta esto del esfuerzo del trabajo de construir puntos de buscar sueños colectivos de promover el encuentro el encuentro el trabajar juntos y corresponde que sea un tipo agradecido y siento que ese acompañamiento que me han dado siempre ha sido ha ido mucho más allá de lo mejor del que me merecía y a veces con algún vecino hemos tenido un desencuentro y después lo hemos corregido y capaz que volvimos a desencontrarlo y después lo volvimos a corregir situaciones típicas de una vida en sociedad en comunidad porque uno está en la gestión de gobierno para administrar interés y no todos los intereses van en el mismo sentido hay interés en el mismo sentido yo les explicaba los otros días los gurises esto que andan en el tema de la picada yo entiendo lo que a ustedes les gustan los cortes ahora ubiquemos las cosas en su lugar porque yo también entiendo al vecino que a las 3 de la mañana quiere dormir porque se levanta ese docente y que a las 5 de la mañana está haciendo dedos la ruta 127 y no lo dejan dormir por los cortes entonces compatibilicemos estas cuestiones y a veces esto no se entiende como se debería entender porque la función del Estado es compatibilizar estos intereses no se entiende